¿Te gustan las frituras? Si es así, de hoy en adelante, te recomiendo que antes de llevarlo a la boca, cheques la forma que tiene. Una niña de 13 años llamada Riley Stewart encontró en una bolsa de Doritos una fritura inflada de aire. Debido a la peculiaridad del Dorito, la niña decidió publicarlo en su cuenta de TikTok y preguntar a los usuarios qué debía hacer con esa fritura. La niña de 13 años puso en subasta ese Dorito en el sitio llamado eBay. ¿He encontrado un Dorito inflado? ¿Tiene valor o debería simplemente comerlo? Preguntó en TikTok el pasado 19 de julio. Días después, la publicación del video de este Dorito inflado había alcanzado las 5 millones de vistas. Sorpresivamente, la niña australiana tuvo ofertas de hasta 2 millones de pesos, por lo que deshabilitó la publicación y señaló que solo se trataba de un experimento. Sin embargo, debido al video del Dorito inflado se viralizó, la propia marca de Doritos se contactó con la niña a la que la premiaron con 57 millones de pesos. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contra Punto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Ya sabes qué hacer cuando te compres un nuevo paquete de frituras. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.